Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dielplito y estamos en la última hora de Playstation 5 Atentos porque vamos a hablar de la retrocompatibilidad de Playstation 4 en Playstation 5 Vamos a hablar de la prioridad de Sony Hablaremos también de la frecuencia variable Ha hablado un desarrollador y dice que es una gran idea Que será muy versátil, recordemos que ayer, justamente ayer Xbox habló de por qué ellos no han introducido frecuencia variable en Xbox Porque no le importan los números Vamos a ver Playstation como se defiende Y habla de la frecuencia variable de este desarrollador Y sobre todo vamos a hablar de, pues bueno, una información más De cuándo Sony podría anunciar el precio final de Playstation 5 Según este analista, ¿no? Hablaremos también de una nueva patente Y si no está tiempo, porque hay mucha más información De muchas más cositas Así que reventad el botón de like Suscríbete con campanita Aquí abajo donde pone suscribirse Para estar informado de todo lo que va a salir De Playstation 5, de Xbox Series X Y de la nueva generación de consolas Que es brutal lo que nos espera Así que, sin más que decir Vamos a empezar Nos ponemos en situación Y atentos porque la prioridad de Sony Es la retrocompatibilidad de Playstation 4 En Playstation 5, ¿no? De momento, respecto a Playstation 1, Playstation 2 y Playstation 3 Nada que comentar La retrocompatibilidad en Playstation 5 Es algo que ha dado mucho que hablar Es algo importante Para los usuarios, por supuesto Y sobre todo para los usuarios de Playstation 4 Que tienen un montón de juegos físicos Y digitales también Y la verdad Podríamos decir casi más digitales Que físicos Por los datos oficiales Pero la prioridad de Sony Es que los juegos de Playstation 4 Sean todos retrocompatibles En Playstation 5, ¿no? Es algo importante Porque en Sony Quieren asegurarse De que los jugadores Puedan jugar a títulos anteriores Cuando den el salto A la nueva consola Sony ha vuelto a comentar Sobre todo el tema De la retrocompatibilidad En Playstation 5 Y lo comprometidos que están Para con el usuario Sobre todo por el hecho De que el usuario Esté a gusto Con sus juegos de Playstation 4 Cuando den el salto A Playstation 5, ¿no? Aunque no hay comentarios Al respecto De la Playstation 3 Playstation 2 O Playstation 1 Quizás sea unas Que tengan guardados Ahí bajo la manga Lo que está claro Es que Playstation 5 Se lanzará Estas navidades Junto a Xbox Series X Ambas llegarán En un periodo de tiempo Muy similar Y Sony sigue trabajando Para que la librería Entera de juegos De Playstation 4 Se pueda jugar En Playstation 5 Desde el primer día Hay más de 4.000 juegos Que se podrán jugar En Playstation 5 Aunque esto sí Podría tardar un poco más Del día de salida Lo vuelvo a recordar En un nuevo comentario Compartido a través De la web japonesa Games Park Sony se ha referido A esta actualización En la retrocompatibilidad De Playstation 5 Ya han confirmado Ya han confirmado Otras veces Que están centrados En ofrecer Poder jugar juegos De Playstation 4 En Playstation 5 Pero no tienen Ningún comentario Aparte En juegos de pasadas generaciones Están centrados En la retrocompatibilidad De Playstation 4 Para que los usuarios Puedan avanzar A una nueva consola Con sus juegos Así lo dice Sony No hay Nada que podamos Responder Sobre los juegos De Playstation 1 Playstation 2 Y Playstation 3 En estos momentos Sony clarificó De paso Que los juegos usados Funcionarán En Playstation 5 Al igual que pasó En Playstation 4 Y además Sony ha confirmado Sony Hay que decir Que no ha confirmado Los juegos que podrán jugar En Playstation 5 De salida Pero ha dejado caer Que The Last of Us Part 2 Y Ghost of Tsushima Se podrán jugar Con mayor resolución Y mayor tasa de frames En Playstation 5 Algunos de los juegos Compatibles con Playstation 5 También tendrán Ciertas mejores Mejoras Así que Con estos planes De Sony Más el lanzamiento De Playstation 5 A finales de año Es probable que Vayan ofreciendo Más información Poco a poco Y yo estaré ahí Para contaroslo Todo Como por ejemplo Lo que ha dicho Este desarrollador De Playstation 5 Ha hablado sobre La frecuencia variable Al contrario Que Xbox Series X La próxima consola De Sony Si contará Con frecuencia dinámica Lo cual No tiene por qué ser Necesariamente Una limitación La frecuencia variable En la CPU De Playstation 5 Que correrá A 3,5 GHz A una frecuencia dinámica Es una de las grandes diferencias A nivel de procesamiento Respecto a Xbox Series X La apuesta de Microsoft Que correrá A una frecuencia De reloj De 3,8 Y SMT activo Para Yankaban Yankaban Desarrollador De CB Software En Someday Yul Return Ha asegurado Que si se usa bien Sony tiene una gran idea Sobre la mesa Dice así Realmente depende Del tipo de juego Que hagas La frecuencia variable Es una gran idea Si funciona correctamente Porque es muy versátil Dependiendo de la memoria Y carga de datos De cada porción del juego Playstation 5 Usará más O menos poder De su CPU De manera que Se tratarán De evitar situaciones Como tirones en la imagen Caídas en la tasa De frames De FPS O lo que es más preocupante En la práctica Para muchos jugadores El sobrecalentamiento E intensidad Del sonido De los ventiladores Básicamente Por obligar a la CPU A trabajar Con más estrés Del soportado Por un periodo De tiempo prolongado Sony asegura Que está trabajando Para hacer de la consola Un sistema Más silencioso Lo que viene diciendo Es que Este desarrollador Es que la frecuencia Variable De Playstation 5 Será muy versátil Como vimos anteriormente En las especificaciones técnicas De Playstation 5 Y Xbox Series X Ambas cuentan Con una CPU Octa-core Zen 2DMD Con la gran diferencia De que la consola De Microsoft Opera a 3,8 GHz Mientras que la de Sony Fija su reloj En 3,5 GHz A frecuencia variable Sobre el papel La consola de Microsoft Tiene ventaja Pero la CPU De Playstation 5 Podría ser más versátil De lo que la gente espera De acuerdo a toda esta información Que nos están Otorgando En estos momentos La frecuencia variable Puede ser una gran idea Si funciona correctamente Porque puede ser muy versátil Y no acaba aquí la cosa Ya que también Caban Tiene buenas palabras Para el motor Tempest De Playstation 5 Que se ocupa Del sonido espacial Una de las dos Revoluciones sensoriales De la consola de Sony Junto a las funciones Hápticas Del mando DualSense Será un game changer Pero que también Dependerá Del lado de audio Del consumidor Para mi Es personalmente La razón Por la que quiero Trabajar con Playstation 5 Porque el modo Tempest Se ocupa De una manera Especial Del sonido espacial Y es que Bueno Pues estaremos atentos Sobre todo Lo que pueda salir Y sobre todo Sobre esas referencias Como os comenté ayer Se vuelve a confirmar En el día de hoy Playstation 5 Podría anunciar El precio de Playstation 5 Al final de agosto Según un analista Sony está esperando A que Microsoft Mueva ficha Recordemos que Que bueno Que Microsoft Tiene que hacer Su evento de julio Y el evento El evento de agosto Y este insider Nos indica Nos prepara Para un nuevo combate Entre los gigantes De Sony y Microsoft Pues menciona Que todo iniciará Cuando anuncien Microsoft Xbox Lockhart Xbox Series S La nueva plataforma Dedicada a juegos digitales De la empresa norteamericana O sea Es decir Playstation 5 digital Pues será la competencia ¿No? Esa Xbox Lockhart Todo sucedió en Twitter No vamos a hablar Un poquito Vamos a explicar Todo esto Benji Sales Conocido analista De la industria Publicó un hilo En la red social Explicando los motivos Por los cuales Sony y Microsoft Revalarían el precio De Playstation 5 Y Xbox Series X En el mes de agosto Y explica lo siguiente No creo que tengamos El precio de Playstation 5 Y Xbox Series X Hasta agosto Toda esta guerra De secreto De precio Es molesta Para nosotros Los consumidores Pero no hay nada Forzando una revelación Depende de las O sea No quieren forzar Una revelación Forzando a las preórdenes ¿No? Las reservas Que se iniciarían en agosto Y a Hasta noviembre ¿No? Según Benji Sales Microsoft No anunciará el precio De Xbox Series X Hasta que desvele Xbox Series S Pues todos los reportes Apuntan a que la consola De videojuegos Se deberá conocer en agosto Y esto significa Que Xbox Pues bueno Va a su ritmo Asimismo Explica también Que Sony tampoco Tiene motivos Para anunciar su valor Ni de Playstation 5 física Ni la digital Así que bueno Están jugando básicamente Al gato y al ratón A ver que es lo que ocurre Con todo Con todo esto ¿No? Y por último Vamos a comentar Una nueva patente De Playstation VR Una patente De Sony Interactive Entertainment Describe un sistema Para publicitar Productos y servicios En realidad virtual Teniendo en cuenta Donde mira el jugador Y es que Bueno Esta nueva patente Sería para El nuevo dispositivo De realidad virtual De Playstation 5 Y la patente Muestra bocetos De como los anuncios Se mostrarían En las partes periféricas De la visión del jugador Es decir Si un juego Se está reproduciendo En primer plano La publicidad Aparecería en las esquinas Y en otro caso Y en otros casos En la parte superior Central de la pantalla Que se utilice Un método U otro Dependería De la posición De la cabeza Del usuario Y su línea de visión En la descripción Se ejemplifica El uso de la tecnología Con la visualización De un concierto Por ejemplo En pantalla Se mostrarían Varios artistas Y el sistema Detectaría En quien se está fijando El usuario De ese modo El anuncio Cambia de acuerdo Al artista Al artista Al artista de interés Sony describe Este contenido Adicional Que se mostraría En la pantalla Como un método Para promover El reconocimiento De una cosa Dada O servicio Por supuesto El hecho de que Sony registre Una patente No quiere decir Que vaya a materializarse Las compañías Continuamente registran Sus investigaciones Y sus experimentos Para que otros No la copien Aunque no Vayan a ser usadas Por la marca Y ya sabéis Como siempre Os informo De todos los movimientos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Suscribe Motherfucker Aaaaaaah